Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando dos oruguitas que paran el viento mientras se abraza con sentimiento siguen creciendo, no saben cuándo buscar algún rincón el tiempo sigue cambiando, inseparables son y el tiempo sigue cambiando hay oruguitas, no se aguanten más hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás vienen milagros, vienen grisalidas hay que partir y construir su propio futuro hay oruguitas, no se aguanten más hay que crecer aparte y volver, hacia adelante seguirás vienen milagros, vienen grisalidas hay que partir y construir su propio futuro 2 oruguitas, desorientadas En dos capullos, bien abrigadas Con sueños nuevos, ya solo falta hacer lo necesario En el mundo que sigue cambiando, tumbando sus paredes Ahí viene nuestro milagro, nuestro milagro Hay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer, aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros, rompiendo cristalidas Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro Hay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer, aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros, rompiendo cristalidas Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro Hay mariposas, no se aguanten más Hay que crecer, aparte y volver Hacia adelante seguirás Ya son milagros, rompiendo cristalidas Hay que volar, hay que encontrar su propio futuro